Buenas amigos, como os traigo... ¿Cómo os traigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué os iba a decir? Os traigo aquí novedades sobre el tema de la expiración de Windows 10 y temas de Windows 11. Como sabréis, pues si no lo sabéis, el Windows 10 en 2025, por allá por octubre, va a dejar de dar servicio y tendréis que haber actualizado una de las opciones a Windows 11, como tengo yo aquí. ¿Vale? Pues la novedad, porque habrá mucha gente, sobre todo empresas, organismos fundamentales y demás que no podrán hacer esa actualización. ¿Vale? Pues entonces Microsoft ha hecho una cosa que a partir de 2025 sacará un soporte, que el problema es que no van a sacar ya actualizaciones, entonces habrá las vulnerabilidades y fallos de seguridad que haya, no los van a corregir. Entonces te pueden hackear el sistema, entrar virus y será más inseguro. Por eso la cosa de no usar un sistema operativo sin actualizaciones. Pues para estos organismos o para la gente que quiera, a partir de 14 de octubre de 2025, que es cuando dejará estar de operativo aquí en la noticia de Zataka, podrás contratar un servicio que costará 65 dólares al año el primer año, ¿vale? Unos 58 o 50 y algo euros creo que eran. ¿Vale? Y luego creo que se va, me ha parecido, leer duplicando. Entonces, la verdad que creo que al usuario de a pie, como podemos ser nosotros, en esta opción no creo que le guste mucho. Esto es lo que te digo, lo han sacado por organismos y demás, mira, ves por aquí, el precio se doblará y será luego de 122 dólares y luego costará 244. Y esto se mantendrá hasta, lo teníamos por aquí, hasta 2027, creo que eran unos dos años. Vamos a buscarlo aquí, que os digo, indico correctamente. Vale, no lo veo aquí, lo he visto antes, luego lo pongo, si no, hasta 2027 creo que era. ¿Vale? Esto sería para empresas y demás, para usuarios finales pues todavía no se sabe. ¿Vale? Y bueno, claro, al final va a terminar pagando unos 400 euros, si son por, tiene que ser 2028 o algo así, me sonaba. ¿Vale? Que lo vi. Entonces, bueno, pues esta es un poco la noticia, para que lo sepáis, si no os habéis enterado, y para el usuario de a pie, como se llama nosotros, son tus empresas, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues si nuestros ordenadores lo permiten, actualizar pues a Windows 11, que no todos, porque, vale, tiene que tener el TPM 2.0, lo van a permitir, la otra opción es seguir con Windows 7, Windows 10, con el riesgo que eso conlleva. Y luego otras opciones, pues serían sistemas Linux, o hay uno que es de Android, mira, te voy a enseñar. Esa otra alternativa que tenemos es instalar Chrome OS Flex en nuestro ordenador, que para ordenadores antiguos y demás, pues va a actuar un tipo como Android, como el móvil, como una tablet, pero una versión que han hecho de escritorio. Esto se suele usar para colegios, aulas y demás, que es otra alternativa que tenemos para un ordenador, a lo mejor viejo, que ya no soporte Windows 11. Bueno, esas serían un poco las alternativas, decirme qué tenéis pensado hacer, qué se os ocurre, qué recomendáis, y qué os parece esto que ha sacado Microsoft. Así que nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, suscríbete. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal!